¡Hola! Muy buenas. Vengo a revelaros un efecto de la mano de un muy buen amigo, al cual desde aquí aprovecho para saludar, él me explicó este juego ayer, un gran mago profesional, Juan Giraldez, un fuerte abrazo Juan, y me pidió que lo revelara, que lo explicara. Ahora, pues aquí estoy, procedo a llevar a cabo dicha revelación. Un juego no difícil de llevar a cabo, requiere un forzaje y requiere de dos mezclas por método faro. Se debe hacer bien hecha, no ha de ser perfecta, pero veréis que los que la ejecutáis sabéis cómo funciona, y los que no, la prenderéis con rapidez. Como he dicho, necesitamos forzar una carta, en este caso necesitamos forzar un 4, el que queráis de los 4 que hay en la baraja. Y el forzaje que utilicéis, el que, bueno, tengáis por costumbre. Yo os explico uno de forma rápida, situáis el 4 en la parte superior, creáis una mezcla, lo lleváis a la parte inferior, no hay que ocultar nada porque nadie se va a fijar en algo que todavía no ha entrado en juego, te lo llevas de nuevo a la parte superior, le pides a un espectador que corte y creas una cruz. Este se llama forzaje en cruz. Explicas que vas a extraer una carta elegida por él, al azar, de forma aleatoria, a través del corte que acaba de realizar, y que va a ser una carta detective, una carta que vamos a visualizar. Así que le pides que extraiga la carta del corte, transcurrido un rato, nadie se va a dar cuenta que esto en realidad es la parte superior del mazo, y dices, mira, ha salido un 4, porque sí, mentira, pero lo explicas sin ningún problema. Y ahora das dos cartas a elegir, puede ser de dorso o puede ser de cara, da exactamente igual. Lo vamos a hacer, a modo prueba, lo vamos a hacer con dos ases rojos para que no los olvidemos. Pero en esta ocasión sí que harás el juego con una elección libre por parte de los espectadores. Bueno, elegida las cartas, ya digo que dependerá de ti que quieras que sean visibles o no. Supongamos que no son visibles, se eligen dos cartas, en este caso usamos los dos ases rojos, y las vas a perder en la baraja y controlar. También el método de control es el que creas conveniente. Creas una mezcla y te llevas el as a la parte inferior. Vuelves a mezclar y te vuelves a llevar a la parte superior. Todo esto para que el público dé la carta por perdida. Vuelves a situar el otro as en lo alto, vuelves a mezclar, pelas las dos primeras cartas, y ahora sí, les mantienes el control exacto de dónde deben ir. Ahora mismo los tenemos en la parte inferior. Y en la siguiente mezcla, sostienes la carta de abajo y la carta de arriba para que se quede uno abajo. Y el otro se mantiene en el mazo, el cual por arrastre terminarás llevándolo a la parte superior. Así que terminan en el control una carta arriba y una carta abajo. Yo os explico las formas más sencillas de llevarlo a cabo. Bien, entra en juego nuestro detective, carta policía o lo que queráis llamarle, carta buscadora. La sitúas en la parte superior y le dices que la vas a perder por el centro de la baraja, pero vas a realizar un corte aproximadamente de una cuarta parte, unas 13 cartas, 13, 14, 15 nomás. Y te la llevas a la parte de abajo. Cortas ahora por la mitad, siempre vas a tener una clara visión o un control del naipe, porque un naipe girado al revés en una baraja, por muy nueva que sea, tiene una tonalidad muy distinta. No se aprecia en la cámara, pero aquí se ve una línea blanca más intensa que el resto de las cartas que están de dorso. Y aquí sí que realizamos la mezcla faro. Mezcla faro que como ya os digo de salida, tiene que estar bien realizada en su parte central. Es decir, en el lugar donde se encuentra el 4. Porque tienen que dividirse las cartas exactamente en el mismo número por un lado y por el otro. No me enrollo más, cuestión es que la faro esté bien realizada. Bien, las mezclamos. Mostramos las cartas al público y le decimos, nuestro 4, aproximadamente por el centro, está buscando los dos naipes elegidos por nuestros espectadores. Vuelves a cortar aproximadamente una cuarta parte para que el 4 de picas se quede en una mitad superior o inferior, da exactamente igual, puesta por arriba y para abajo, para que luego, en el siguiente corte y la realización de la faro, quede aproximadamente en el centro. Solo es cuestión de estética. Donde vaya con exactitud, da exactamente igual. Pero la cuestión es que quede un poquito centrado porque vamos a realizar la faro de forma que en la segunda mezcla faro se van a intercalar cuatro cartas hacia un lado y cuatro hacia otro. Ahora lo veréis. De forma que, hecho de la manera que os explico, el 4 sale, bueno, no exactamente en el centro, pero en la zona central, podremos contar. Y funciona automáticamente, eh, llevando a cabo todo lo que yo os he explicado, le dices al público. Mira, habéis elegido un 4 de picas al principio del juego como carta detective. Pues tú cuentas, 1, 2, 3 y 4 y extraes. Y hacia el otro lado lo mismo, 1, 2, 3, 4 y extraes. Y si las faros, como ya he dicho, están bien hechas, exactamente son los naipes elegidos por los espectadores. Importante el control de los naipes en la parte superior y la parte inferior. E importante la realización de la faro con el perfecto intercalado de naipes. Con eso, y dos faros, funciona el juego, tal cual. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.